Todos queremos un 3 de febrero más limpio, por eso, les digo, tenemos que aflojar con estas conductas y tener empatía, empatía con los demás, empatía con el barrio, con la comunidad. Fíjense, estoy en un ingreso al distrito, entras desde Devoto hacia Espeña. El lugar fue mejorado todo, las veredas, Linseslev, esta plazoleta, pusimos el logo municipal, algo que nos llena de orgullo, entramos a nuestro barrio, a nuestro distrito y vemos nuestra imagen y hay vecinos que tiran basura de esta manera, ramas, maderas, pudiendo atarlo o embolsarlo y sacarlo en la puerta de su casa como corresponde. De esta manera nos originan un problema, un gasto extra, que es mandar un camión a levantar basura suelta, que además afea el barrio, produce problemas de salud, porque otra gente viene, se contagia negativamente y vuelve a tirar otras cosas. Por favor, hay que detener estas conductas, no de esta manera.